hola amigos los canarios hola mi youtube buenos días que es muy tempranito todavía está amaneciendo y os voy a hacer una recopilación rápida de lo que he hecho mira he puesto mira esa pared la rejilla hace una semana lleva los paros que unas semanas están emparejados no están pegando porque la quita la rejilla es que esté en el celo por ejemplo está de aquí pues obviamente no tiene celos por eso no se la ha quitado y que lo que he hecho de lo que había aquí pues mira voy a hacer una recopilación rápida mira los nidos que han ido utilizados pues este año puesto estos nidos por aquí delante porque porque los veo que siempre los co con la mano veo los pijones a simple vista como es simplificar simplificar lo que es la cría para llover los kilos tengo yo que observando mirar otra cosa nidos se utiliza unos niños blanco que lo tenemos no tengo por cierto se me han olvidado porque nos faltaron 25 puse hace dos días los nidos y le he dado con este material y voy a utilizar un desinfectante este de aquí pero al final voy a colgar porque de nuevo y voy a utilizar este desinfectante pero al final lo he quitado lo ven que he utilizado algo natural y esto es un producto que es natural completamente natural natural que esto de aquí esto es tierra de la tomea en polvo se puesta directamente a los palos con comer tranquilamente de campaña un nido en vez de utilizar químico porque hemos de estar las para casi a puntito de deponer que vamos ahora ponerle el material voy a ver ustedes es poner el material y correr y voy a empezar poniéndole por aquí y ahora ya para mí esto es y le ha empezado a partir de ahora para mí empieza la cría la verdadera cría no ve le pongo debajo del mío pero se entretiene el picote a contrastos pringando y veréis lo que va a tardar esto voy a cortar voy a poner y ver para que veáis lo que van a tardar en que van a tardar 0,1 en el de los nidos vale un momentillo un clic aquí estoy hasta ahora señores un momentito bueno señores a para una horita todo lo tenemos por aquí todo puesto para que alguna todavía hace un ventajos bien está entrando al agua mira ya como a los niños recién puesto es que no que ya estaba hasta mañana ya está como digo yo ya es claro y mira señores cómo está la cosita mira cómo va la paro mira 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 ahí lo voy a vendir esto mira ahí se le ha pulido todo el material por ejemplo es que no lo sé eh que lo voy a mirar yo no lo veo lo estoy viendo ustedes porque el dedo con una cadera pero mirad ahí está lo veis ahí tenéis mirad es que están todas mirad lo veis están todos comiendo el material ahí 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 lo veo esto esta vez está infectado mirad los nidos mira 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 cómo están los nidos ya lo que he puesto antes los primeros salas para apuntos salas para apuntos salas para apuntos está comiendo aquí están los paros perfecto 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 mira esto mira esto ya con el nido hecho y no se mueve ahí vamos a darla tranquila lo que hago es lo que voy a poner esto de aquí para que se siente un poquito como de la tarjeta lo voy a poner por delante aquí está un poquito ahí con un poquito de intimidad pero de aquí lo controlo mirad que bueno veréis de aquí a los días como va a estar esto de huevo no va a quedar que esto esto va a reventar mirad lo veis mirad ahí lleva el material en el pico mirad el nido hecho mirad el nido hecho el nido y el huevo no ve es que ha puesto nido y huevo señores en una hora impresionante esto es esto es esto es esto es la bomba la bomba señores impresionante anda anda en fin señores tener paro muy fácil con agua herpita de cría pero la realidad es la que la para bien preparar que lleva esto desde noviembre preparando ahí las tengo poniendo ahí y yo te digo que yo esta pida porque los que los he visto yo de pida hasta mañana a reventar hasta los paros que revienten mirad 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 en fin yo estoy flipando señores espero que os guste el vídeo espero que os guste el vídeo espero que os guste el vídeo esto es un pedazo de vídeo mirad como están las paras y mejor espera un poquito veréis lo que es una cría en dos meses tener unas hartagas de pichones ahora hay que esperar que estén buenos los pichones que tengan en teoría salto las barrigas buenas y a tirar pa'lante en fin hasta otra amigos los canarios hasta otra en mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo que os voy a visitar unos poquitos diarios hasta luego